Hola, 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 yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a EFootball2024 Hoy os traigo la equipación Halloween 24, gama en 13 días, 300 moneditas, así que vamos a comprarla Tengo ahí 2300, vamos a por allá, vale, la equipación así me gusta, que la quiera, vale, ahí está Ya, pues la tenemos, contenido, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Venga, a Neymar Junior Ok, ahí está todo guapa la equipación Venga Peñita, un saludito para todos, chao, chao